Elvis Alves Ruiz, conductor de una furgoneta, fue intervenido infragante cuando arrojaba restos de materiales de construcción al costado de la vía de habitamiento, muy cerca al puente Tarapoto. Reuter Pérez Cueva, gerente de Desarrollo Económico y Ambiente de la Municipalidad del Distrito de La Habana de Chilcaio, indicó que los serenos que realizan patrullaje motorizado han detectado los últimos días a personas que arrojan basura o desperdicios al costado de la nueva vía. La gran mayoría aprovecha la noche para llevar sacos tras sacos de desperdicios, pero también hay aquellos que no tienen ningún problema de hacerlo. A plena luz del día, como este caso, el chofer de la unidad fue obligado a recoger todos los desechos que arrojaba. El personal de Serenazgo siempre hace el trabajo de vigilancia y fiscalización, el personal motorizado que circula todos los sectores y las vías principales, la parte rural también en nuestro distrito. Ha identificado a personas que vienen arrojando residuos de construcción, de dry-on, en la nueva vía de habitamiento con dirección al puente Tarapoto. Este sector, aprovechando que es un lugar, digamos, un lugar nocturno, no muy transitable, hay muchas personas irresponsables, lo llamaría yo, que van a dejar sus desmontes, residuos, creyendo que la vía pública se ha hecho para botar basura. Entonces, por lo cual, el personal motorizado de Serenazgo ha intervenido. Dicho vehículo, furgón de color azul, que se encontraba botando restos de construcción. El personal inmediatamente lo ha intervenido, como también lo ha hecho recoger los residuos que había dejado, inclusive más de lo que había. ¿Por qué? Porque las personas, el único sustento que ellos pretenden dar es que nunca sabían que es algo prohibido hacer esto, que nunca sabían que en este lugar la municipalidad de la banda les puede poner una multa correspondiente. Entonces, creen que pueden hacer a lo que quieren. El personal de Serenazgo, esto, y la policía siempre va a estar en constante vigilancia y va a intervenir cualquier vehículo que va a botar estos desmontes en esta vía. El funcionario dijo que esta acción es sancionada con una multa que asciende al 20% de una unidad impositiva tributaria equivalente a 900 soles. Aseguró que en lo que va el año, más de 10 personas fueron intervenidas y sus vehículos incautados por arrojar desperdicios en partes de la vía pública. Siempre se ha hecho faenas de limpieza este sector, pero sí nos molesta tajantemente que personas que después de que se hace la limpieza otra vez están votando. ¿De cuánto está la multa? La multa está aproximadamente del 20% de una VT, que supera los 900 soles, ¿no? Entonces, el señor que se ha identificado por parte del Sereno es el señor Elvis Alves Ruiz, con domicilio fiscal en el distrito de Morales. Eso nos llama mucha molestia a nosotros y vamos a tomar medidas más radicales con el personal de Serenazgo de esta ruta al Puente Terapoto y personas que vienen de Santa Rosa del Cumbasa, lotizaciones y urbanizaciones que vienen del sector ricoricocha, que de repente no les dan el servicio de limpieza pública, que no es nuestra jurisdicción, y aprovechando que vienen a la ciudad a hacer sus compras, sus mercados botan sus residuos en la cartera. A lo que va del año, señor Royber, ¿cuántas personas se han intervenido por arrojar residuos en lugares no apropiados? Durante la gestión de nuestro alcalde, que se celebraron más de 10 personas han sido intervenidas. ¿Han sido involucradas también? También han sido multadas, han sido incautadas dichos vehículos al canchón municipal. Asimismo, refirió que a pesar que realizan campañas de sensibilización y concientización sobre este tema ambiental, siguen haciendo lo mismo. Finalmente, manifestó que el trabajo de cuidado y protección seguirá de manera permanente para evitar que gallinazos obstaculicen el aterrizaje de aviones en el terminal aéreo de la provincia de San Martín. A pesar de que se les advierte, se pasa un proceso de sensibilización explicándoles, siempre buscan una excusa de decir, pues, no sabía, no he visto un letrero. Si se supone que la educación ambiental, esto ya lo sabemos desde todo el tiempo y todas las municipalidades contribuimos en el tema ambiental, explicando que está completamente prohibido. ¿El trabajo va a continuar? Estos trabajos van a continuar y nosotros, este lugar que siempre botan desmontes y que genera también un riesgo fuertemente con los aviones que vienen cerca del aeropuerto, evitamos que el aumento de gallinazos de este sector, nosotros hacemos faenas mínimo un mes, esta nueva vía de habitamiento por medio de cuatro kilómetros, que se procede a recogerlo. Y siempre se va a continuar haciendo. Igual, pedimos a todos las personas que se sumen y que identifiquen a estas personas irresponsables de mal vivir, nos ayuden a identificarlos, grabarlos para de esta manera poder...